¡Represión a esta vida! ¡Represión a esta vida! ¡Ascarro! ¡Montxe, Ascardo! ¡Montxe, Ascardo! ¡Aguanta! ¡Sube el paquear! ¡Aguanta! ¡Sube el paquear! ¡Aguanta! ¡Sube el paquear! ¡Si esta es su paz! ¡No la queremos! ¡No la queremos! ¡No la queremos! ¡Tolerancia! ¡Sube el paquista! ¡Sube el paquista! ¡Sube el paquista! Hoy a la mañana han encarcelado al vecino del barrio Jorge Olaiz. Lo que ha pasado ha sido que de hace un mes o un poco más a esta parte han reabierto otra vez un caso que archivaron hace 12 o 13 años. Lo han vuelto a reabrir a causa de que ha aparecido un supuesto testigo de un intento de atentado y decir que, bueno, sobre todo la policía ya se ha contradicido bastante entre sus declaraciones. Decir también que no habría razones jurídicas suficientes como para encarcelar al vecino del barrio debido a que, pues bueno, ya se ha presentado por su propio pie y todo este tipo de cosas y sin embargo que eso, ¿no? se ha presentado prisión provisional a la espera de juicio. Decir, por lo tanto, que han abierto una nueva, bueno, una nueva vía o es la primera vez, por decirlo de alguna forma, que vuelven o que encarcelan a una persona con tan poca justificación, ¿no?, por decirlo así. Decir también que es prácticamente un montaje policial ya que, pues es muy sospechoso que una persona después de transcurridos 13 años se acuerde de que fue testigo de aquel intento de acción. Decir también que valoramos esto como un oztopo, como un impedimento a la resolución del conflicto, ¿no?, que es un paso que va hacia atrás y decir también que, bueno, que esto puede ser, o sea, es el primer caso que ocurre de esta manera, que le ha tocado a Jorge, pero que también puede ser que se vayan, que intenten abrir otro, o sea, que intenten reabrir casos de este tipo, ¿no? ¡Más casos! ¡El represivo A es la vida A! ¡Gracias! Gracias.